Sentirá la necesidad de buscarte y besarte en minutos, gracias a esta oración poderosa. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. Ángel Barachial, Ser de Luz y Guía Celestial, hoy me acerco a ti con un deseo profundo en mi corazón. Deseo que, dirás el nombre de la persona que anhelas, sienta una conexión especial conmigo, que nuestros pensamientos y sentimientos se entrelacen de una forma telepática, y que sienta una necesidad sincera de buscarme y extrañarme. Por favor, Ángel Barachial, permite que, dirás el nombre de la persona que deseas, anhele mi presencia, que desee profundamente besarme y compartir su amor conmigo, que esta conexión sea pura, sincera y llena de cariño, para que en tan solo dos minutos llegue a mí, que sienta esa necesidad absoluta y profunda de buscarme y besarme, gracias a esta oración. Lograré que la persona que deseo se aferre con fuerza a mi vida, me necesite, me extrañe y me desee. Hoy, Ángel Poderoso, eres tú quien escucha mi súplica. Hoy eres tú quien acude en mi ayuda, porque te invoco con fuerza, con certeza, con fe y con devoción, para que seas tú quien ahora me permita ver junto a mí a la persona que deseo, para que esa persona venga pronto, para que se sienta absoluta y profundamente necesitado de buscarme, de besarme, de sentirme cerca de su vida. Hoy mismo, mi ser amado comenzará a experimentar una extraña sensación en su corazón y en su cuerpo, comenzará a sentir que verdaderamente necesita de mí, que soy aquella persona que siempre ha estado guardada en la profundidad de su corazón. Hoy, mi ser amado comenzará a sentir desde la profundidad de su ser un amor inigualable, un amor que solo yo le puedo brindar, un amor que solo por mí puede sentir. Hoy mismo, siento como mi ser amado llega a mí. Hoy mismo, atraigo a la persona que deseo, para que venga a mí. Hoy mismo, visualizo con claridad la oportunidad de que mi ser amado se presente ante mí en poco tiempo, para que me demuestre todo su amor, para que me demuestre que verdaderamente me necesita, que esa necesidad que hoy empiezan a sentir en su corazón, la manifieste con prontitud, la exteriorice con claridad, para que yo pueda notar los cambios en mi ser amado, para que note cómo esta persona se acerca a mí con deseo absoluto de quedarse a mi lado. Hoy mismo, mediante sus pensamientos y sus sueños, mi ser amado comenzará a desear tenerme en su vida, comenzará a sentir que se aferra fuerte a mí, comenzará a verme como lo más especial y amoroso que ha tenido guardado en su corazón. Mi ser amado implorará y deseará con fuerza que yo me acerque a su vida, porque ahora mismo siente como su corazón grita mi nombre, porque ahora mismo siente que su cuerpo necesita de mí. Por eso vendrá a mí en este mismo instante. Lo decreto, lo visualizo y asimismo siento la cercanía de mi ser amado. Siento cómo me toma de sus brazos y se aferra fuerte a mí, demostrándome que soy la persona principal en sus días. Sintiendo que si me aparto de su vida, su corazón se partirá en mil pedazos y sentirá la soledad y el vacío en su corazón, en su alma, en su espíritu. Hoy mismo, ángel poderoso, me encomiendo a ti con esta petición, para que mi ser amado venga a mí en tan solo minutos, para que necesite de mí como nunca antes lo había hecho, para que se postre en mi puerta y no se vaya hasta que yo le brinde atención, amor y deseo absoluto, hasta que yo le dé ese beso que hoy desea recibir. Mi ser amado vendrá buscándome, completamente deseoso de tenerme frente a frente, completamente ansioso de poder experimentar aquellos momentos que se han ido de nuestras vidas. Hoy mismo, nuestro amor renacerá y comenzaremos a sentir en nuestros corazones ese amor profundo, ese deseo absoluto y esa unión que hoy tú, ángel poderoso, nos brindas. Eres tú, ángel barasheado, quien aliviana nuestros corazones de culpa, de orgullo y de cualquier mal sentimiento que nos impide acercarnos con claridad, con amor y con contundencia. Eres tú, ángel poderoso, quien hoy nos hace sentir ese deseo de estar cerca, ese deseo de amarnos y de necesitarnos profundamente. Eres tú, ángel amado, quien conoce el verdadero amor, y hoy nos brinda esa bendición de sentir un amor sincero, de emanar de nuestros cuerpos y de nuestras mentes un amor completamente digno, de recibir hoy, ángel poderoso, este deseo. Tengo mucho por agradecerte, pues visualizo la llegada de mi ser amado a mi vida. Veo como esta persona siente la necesidad absoluta de venir a mi lado, de correr a buscarme. Siento y visualizo como esta persona desea besarme y desea quedarse completamente en mi vida. Por esta razón, estoy completamente agradecido contigo y entrego este deseo a tu sabiduría y amor, pues confío en que tú y harás esta situación de la mejor manera posible. Tú has escuchado mi petición y hoy mismo me siento completamente bendecido por ti, por recibir tu amor inigualable y tu compañía siempre divina, y sé que con tu voluntad mi deseo se hará realidad. Por eso, haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos con fe total. Escribe en los comentarios con seguridad. La persona que deseo deseará besarme en este momento. Y hazla junto a esta poderosa oración, y no importa si se alejó o te rechazó. Con esta oración te buscará y rogará por tu amor.